Bueno, ahora sí, ahora sí, hemos regresado, después de tantas vueltas. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado, gracias por aguantar. Tuvimos un pequeño error, prendimos en el canal de Coscu, no es que lo hackeamos, un error de producción, pero ya estamos acá en vivo del canal. Bueno, hemos regresado con el compañero acá, Daniel Alcuchi, y hoy con un invitado muy especial, el señor Jonás Gutiérrez, el galgo. Gracias por estar acá, gracias por venir. Y bueno, estamos acá en una nueva edición, se puede decir, nueva versión, 2.0 del Balón de Potrero, para elegir a los jugadores potreros del fútbol argentino. Hoy estamos para elegir, cambió el formato, ahí me vas a llorar, porque son muchos. De varias maneras, porque antes te acordás que elegíamos por puesto, uno por puesto. Ahora hay cuatro, nada más. Ahora son cuatro, y el espíritu también me parece importante. El espíritu va a formar, el año pasado se perdió bastante. Yo sé que se va a generar polémica, de hecho lo estábamos charlando con Jonás, porque decíamos, ¿qué es un jugador de potrero? ¿Quién merece el Balón de Potrero? ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene que tener potrero? Claro, sí, 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 obviamente. ¿Tiene que tener potrero? ¿Vos tenés potrero? Yo tengo potrero, tengo potrero. ¿Entonces te pasas en el potrero? O falta de talento, no sé, una de las dos. Sí, porque el año pasado se perdió mucho al principio, sí, era potrero, ya después se perdía con el mejor jugador, y después, bueno, también es relativo el potrero, ¿no? Porque si uno mete cuatro gols en la fecha, bueno, es eso. Bueno, mirá, en este caso, por ejemplo, hay un jugador por puesto, por el puesto, que vos decís, che, en el potrero, el arquero, Jonás, en el potrero. Decís, ¿cuántas veces decís, no, vos andás al arco en el potrero? Ahora, cuando el arquero es al arquero bueno, y cuando vos tenés en el potrero un compañero que ataja bien, no es que lo mandás vos al arco, vas solo al arco. Y te va a hacer ganar un partido, seguramente. Seguramente. Vas a ver que yo, uno de los candidatos que elegí, porque aparte elige a la gente, pero uno de los candidatos que elegí es un arquero. Bueno, Jonás, te presento el premio. El premio es este. Este celular de potrero se lo va a entregar al ganador. Está compuesto por tierra de potreros argentinos, donde salieron grandes jugadores. A mí me gusta mucho. ¿Se puede agarrar o esto como la copa del mundo? Está compuesto por tierra de potreros argentinos, donde han salido grandes estrellas del fútbol argentino. Y es la esencia de nuestro fútbol. Tiene, creo que, bueno, mucho de nosotros, ¿no? La tierra, porque creo que todos de chicos arrancamos jugando en el potrero. Yo me acuerdo de jugar con mis amigos y creo que eran momentos muy lindos y donde todo estaba, quedaba ahí, quedaba ahí, venían de todos lados, nos juntábamos y se disfrutaba mucho. No importaba más nada que la redonda, no importaba más nada. Es lindo. Aparte, tiene mucho de la esencia, porque tiene, a ver, del futbolista argentino, la gambeta, por el espacio, luchar contra la dificultad, la picardía, todas esas cosas tienen que ver con el potrero. Pero también la inteligencia para jugar. El pibe del potrero tiene inteligencia para jugar. Mirá, el otro día veía una cosa del amigo acá, de Diego, este potrero puro, donde él empezó a jugar, la tierra de esas, los potreros de Fiorito. Sí, también te enseñan un montón de cosas. Sí, y mucho el hacer cosas en lugares donde no se tienen que hacer. Viste, el arquero tirando un caño. Esa es como que también hacer cosas que... Hay un pequeño ping-pong después para debatir situaciones en las cuales qué es potrero y qué no, porque es bastante relativo. La pregunta es, ¿qué otros países ven hoy que tengan potrero como Argentina? No, yo creo que es muy argento el potrero. Es muy argentino el potrero. Brasil, por ahí, un poco. Sí, pero por ahí es otra cosa, porque vos fíjate, está bien, Brasil es un país, tenés la playa, pero vos pensás en el carioca. Dentro de Brasil pensás en el carioca como el que te identifica. Y el yo va bonito por ahí. Claro, claro. El potrero, a diferencia del yo bonito, sé que está el ping-pong, pero tiene otra cuestión también, y me parece que tiene mucho que ver con Argentina. Me cuesta encontrar otro país que esté tan identificado con eso. Para mí es la marca registrada del fútbol argentino. Que después le agrego otras cosas que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con un montón de razones, pero son muy propias de Argentina. Me parece que lo define, lo define. Exactamente, sí, 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 para mí sí, bueno. Ahora, por eso también es un poco lindo, en la búsqueda de la elección del jugador, porque todos te dicen, no, pero para, la figura fue tal, sí, pero el que tiene potrero es este. ¿Qué pasa, sabés con quién, Joaco? Mi ídolo de pibe siempre fue René Hoxeman, el loco René. El loco René era potrero puro, o sea, y el tipo jugaba, bueno, fue campeón del mundo, jugó en la selección, y jugó en la selección, y seguía siendo potrero, seguía teniendo la esencia del potrero, aún jugando en el más alto nivel profesional. Eso me parece que es una marca registrada. Claro, que se mantenga a lo largo de los años, ya cuando sos profesional, por ahí ya, mantenerlo, bueno, por ahí en otros continentes también. Exacto, sí, sí, sí. Llevar la esencia a otros continentes, la nuestra, digamos, a otros países. Hablando de modalidad, cambió la modalidad el año pasado, no contaba, o contaba por medio el voto de la gente en el Club del Incha, hoy en el Club del Incha la gente, el voto de ustedes cuenta con uno más de acá. Ahí está. Es más, si hay empate, se define en el chat, en una encuesta del chat. Así que los que no están votando, ahí www.cluelincha.com.ar, en Quilmes pueden votar. Mirá, mirá que lindo, Joaco, a mí, vos sabés que yo cuando estoy con vos me encanta leer. Mirá, ya no quedan jugadores de potrero, el último fue Carlitos Tevez. Yo se lo discuto eso, ¿eh? ¿A quién es? A ver, para Moji. Se lo discuto. Es verdad, hay una gran realidad igual que hay menos que antes. Obviamente ahora se ve mucho más el fútbol de Champagne. Se ve un poco más el fútbol de Champagne. Eso te gusta. Antes había mucho. De hecho, Boca era uno de los clubes con más potrero, para mí uno de los clubes con jugadores más aguerridos. Boca siempre se caracterizó por eso, por tener jugadores a Flacosquiavi, Patron Mermúdez, tipos aguerridos, digamos, más de potrero. Pero sí, es discutible, obviamente que quedan. Obviamente que quedan y van a seguir surgiendo. Van a seguir surgiendo. Pero bueno, es verdad que ya no hay tantos potreros como antes tampoco. Eso es cierto, eso es cierto. Ya no hay tantos potreros como antes, esa es una gran verdad. No maten el potrero. No maten el potrero. Hashtag no maten el potrero. No maten el potrero. Sigan saliendo a jugar. También, bueno, las nuevas generaciones nos ayudan mucho a la computadora, a la Play, cosas, bueno, yo me dedico a la computadora, a la Play. Yo ya dejé de ver pibes jugando en las cortadas de los barrios, por ahí jugando en la pelota. Sí, sí, creo que es más difícil también, bueno, también por la tecnología y también por un tema de que hoy por ahí los chicos no estaban tan solos en la calle. Eso sí, obviamente. Teníamos más libertades en ese sentido de ir a juntarnos a... ¿Dónde jugabas vos, Conás? Yo ahí jugábamos en la canchita de Fernández Moreno, había atrás de la vía, la estación, ahí, y nos juntábamos sábado y domingo, a partir de las 2 de la tarde, todo el barrio iba para ahí, y ahí nos pasábamos hasta las 7, 8 de la noche, haciendo, jugábamos 4 contra 4, arco de madera, y era creo que 8 minutos, 2 goles, y ahí si no se definía por penales, y lo que pasa es que si salías, a veces éramos como 7 equipos por ahí, éramos un montón, perdías, y hasta volver a entrar, nada, te podías ir a tu casa, pero sí era lindo. Qué bien. Bueno, si quieres vamos con los nominados. Dale, dale, arrancamos, arrancamos. Y vi los nominados del mes, en este caso, bueno, como cambiamos, como les dijimos en el año pasado, Conás, para que sepas, eran 4 por posición. Exacto. Teníamos 850 nominados por posición. Era tremendo, era tremendo. Ahora tenemos 4 nominados. Tenemos arquero, Agustín Rossi, quien está teniendo un muy buen presente. Sí, señor. Tenemos a Ezequiel Barco, de River, también como buen presente. X Fernández, hay un asterisco en X Fernández, me parece un jugadorazo. Y después tenemos a Carlitos Alcaraz. Sí, aclaremos, Joaco, y muy importante, que en esta primera edición, cuando arrancamos, abarca las 7 fechas. O sea, obviamente se cortó en la fecha de los clásicos, pero abarca las 7 fechas. A partir de ahora va a ser las 4 fechas del mes. Vamos a elegir las 4 fechas del mes. Por eso, por ahí esto, al abarcar así, cada uno tiene una razón, por lo menos yo tengo mis argumentos, pero después lo vamos charlando y es bueno que sobre todo la gente, mirá, ahí hay uno con X Fernández, ya está votando a X Fernández, que cada uno lo argumenta. Yo, ¿por qué los elegí? Cuando vos quieras, yo te doy los argumentos de cada uno. Sí, 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 cuando quieras. A ver, porque hoy lo charlamos un poquito ahí también y lo quiero compartir con Jonas. A ver, Rossi por eso. Este concepto del potrero muchas veces andaba vos al arco. Bueno, acá vos tenés un arquero que para mí tiene espíritu de potrero. Aparte, digamos, si tomamos todas las fechas, para mí fue la gran figura del superclásico. Parece que fue hace un siglo el superclásico, aparte estuvimos en el medio del soteo de un montón de cosas. Pero fue la gran figura del superclásico y eso es como imponer una cuestión de carácter que para mí se aprende en el potrero. La seguridad que tiene Rossi con un bajísimo perfil, para mí lo hace... Hay un concepto del potrero ahí. Sí, está en la esencia. Sí, ¿no? Sí, creo que es eso, como vos decís, que por ahí muchas veces en el potrero se manda al arco por ahí al que piensa alguno que es el menos apto para jugar. Totalmente. Y después hay algunos que dicen, no, no, yo voy al arco, que quieren atajar. Pero ¿sabes qué me pasa, Jonay Joaco, con Agustín? Yo me lo imagino atajando con dos montoncitos, como hacíamos también en el potrero, los dos montoncitos de ropa ahí para hacer el arco, de la misma manera que atajó en el monumental. Lo mismo. A él no le cambia, es como si el escenario no le cambiara. Es un tipo que parece nada, no me conmueve nada. Y ha pasado siempre todas las adversidades. Ahí están algunas de las imágenes del monumental. Y siempre se lo ha hecho con una tranquilidad. Esa es increíble. Esa es tremenda. Esa es terrible. Esa es terrible. Esa es terrible. Esa es el potrero que te dice, no, che, entró, pasó por abajo. ¿Te acordás que era por la altura y me tenía que medir? Sí, entró, entró. Qué bocha que le pone y qué bien que cabecea. Esta es... Este es con Huracán. Este estuviste en la cancha, Joaco. Este es con Huracán. Con Huracán. Y más no pudo hacer Rossi. No, no, totalmente. Pero ha sido decisivo también con el tema de los penales, en otras circunstancias. Y bueno, acá está, no, acá también Rossi. Otra vez Rossi. Ah, no, Barco, Barco, Barco. Acá arrancamos con Ezequiel, sí. Con Ezequiel, Barco. Bueno, Ezequiel, obviamente, y también quiero que jonás, pero Ezequiel es potrero puro. En este caso si no lo tenés que explicar. O sea, es el desequilibrante, ¿no? Es la gambeta, eso que no esperás que va a ser él, por ahí, como decía antes, no hace la lógica. Pensás que, y ahí se viene algo, pasa... Sí, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Estamos en el potrero. No pasará. Esto es potrero. Esto es potrero. Esto es potrero. Acá está. Entonces pasa eso, ¿viste? Que no esperás que va a ser la ilógica. O sea, pensás que va a salir con algo distinto. Va a pasar por lugares donde no esperás que pase. Algo que se ve mucho en el potrero, ¿no? Y te acuerdas cuando lo trajo Gallardo, que dijo que traía un jugador que él no tenía en el plantel. En ese momento estaba Carrascal todavía, que es esto del uno contra uno. Y esa cosita de la gambeta. Lo cortito, los enganches, los enganches en la misma baldosa. Eso es potrero. Eso es mucho de potrero. Ahí hay una pregunta, yendo al ping-pong. ¿Gambetear al rival o tirar un chiche al rival perdiendo 3 a 0? ¿Perdiendo 3 a 0? Perdiendo 3 a 0. Es potrero. Es un ping-pong. Conás, ¿qué decís? A ver. A mí me gusta la esencia del juego. Que lo haga en cualquier momento. Perdiendo, ganando. Yo estoy de acuerdo. Eso. Creo que es más válido, ¿no? Para un potrero ir perdiendo 3 a 0. Tirar un chiche, tirar un caño, un sombrero que ganando 3 a 0. Lo primero es que, vale la redundancia, que juegan de la misma manera, ganando, perdiendo, empatando en distintos escenarios. Y eso a mí me gusta. Eso es el potrero. Porque si vas ganando y haces alguna cosita, ya empiezas después a ver, si estás cargando al rival. Que en el potrero eso también está mal visto. El potrero está mal visto. Sí, en el potrero está bastante mal visto. Está mal visto. De hecho, bueno. Pero por eso es, si vos haces siempre lo mismo. Y eso es una cosa, Juaco, que cuando decimos, se están perdiendo potrero, también sería bueno que no se perdiera eso en la cosa. Si hay un tipo que, en cualquier circunstancia, lo hace y tira un chiche, y se le calienta uno porque el partido está 3 a 0 a favor del que tira el chiche. Centurión, por ejemplo. Claro, pero Centurión lo hace siempre. Por eso Centurión va ganando, empatando, va a ploder. Es un ejemplo de lo que decimos, ganando, perdiendo, empatando. Es potrero puro. El tipo tiene ese estilo de juego. Totalmente. Que bueno, es como decía él, está mal visto, pero cuando vas ganando, el que no lo hace nunca, va ganando 3 a 0, me la pisas y está bien, nada la patada. En el potrero vas, en el potrero viste ese caño ganando que decís, dale, termina después. Son las reglas no escritas. Son las reglas no escritas. Cada uno se tiene que bancar lo que se tiene que bancar. Sí, sí, sí. Eso sea la guapesa. Bueno, ahí tenemos los primeros nominados. Después tenemos a Eki Fernández. ¿Es que es Fernández, actual jugador de Tigre? Sí, señor. El jugador de Boca que está préstamo en Tigre. Sí, que está préstamo en Tigre. ¿Te digo por qué lo elegí? A ver. Creo que es uno de los cuatro. Sí. Si bien los cuatro hablan por sí solos. Dale. Pero vos dijiste que tenías un parrofán. Ese que Fernández es uno de los nominados que más habla por sí solo. Sí. ¿Vos sabés que yo pensé que iba a hablar más por sí solo Barco, el otro Ezequiel? Este Ezequiel, también en el potrero hay ese jugador que está en la canchita, pero sabe todo, ve todo, ve hasta que está pasando el sodero. Pero que tiene toda la cancha en la cabeza. Que no necesitas que te encares, que juega parado, que sabe distribuir todo, que tiene mucha calidad, que vos decís, no es rápido por ahí, pero la agarra y hace diferencias. Es encarador, no encaradarte en velocidad, sino en corto, en la pisadita, esas cosas. Que eso también hay en el potrero. Mucha exigencia para jugar. Tiene un estilo de juego muy marcado. Y bueno, para mí marca bastante la esencia de la que hablamos, del potrero. Pues también bastante guapo, digamos, de ir al frente. Sí, sí. Pero tipo, guapo de que al frente cayó a la boca. Exactamente. Eso, que no se calienta. Puro fútbol. Puro fútbol. Es puro fútbol. El que Fernández es puro fútbol. Es puro fútbol. Puro fútbol. Y después tenemos al Caraz de Racing. Sí. También mi fundamento. Voy al fundamento. Vea, en realidad está combinado. Y recuerdo que, como es de las primeras siete fechas, recordemos que Racing no arrancó también. Y al Caraz no jugaba. En un momento jugaba un minuto. Me acuerdo que Gago lo pone un minuto contra Defensa y Justicia en aquel partido, contra Defensa y Justicia. Los hinchas lo querían matar a Gago. Ya no era, todavía no era el Gago que es hoy para los hinchas. Y de golpe Racing empezó a crecer. Al Caraz titular. Titular, titular. Y otra vez. Esos pibes que pueden jugar en cualquier lado. O sea, pueden estar jugando en la esquina de la casa o pueden estar jugando en un estadio lleno. No les pesa. Esto es lo que a mí me transmitió Al Caraz en esta... Mirá la carita que tiene, es un personaje. En estas fechas. Y ¿sabés cuándo lo terminé de confirmar? Esta vez tuvimos más tiempo, si se quiere, para pensarlo. Estaba charlando con Gago, que le preguntábamos, le pregunté yo, ¿por qué? Y me dijo, me convenció él. Él fue ganándose ese espacio. O sea, desde afuera. ¿Me ponés un minuto? Tomás, yo te voy a jugar. Ese minuto te lo voy a jugar. Y más minuto, mi hoy es titular. Para mí es potrero. Racing tiene mucho de esto, ¿eh? Porque trabaja muy bien en las inferiores. Sí, sí, yo lo he visto de cerca y tengo, bueno, de dar mucha bola a las inferiores. Sí, señor. Es decir, en Racing jugando inferiores, los pibes no lo ven como algo imposible. Llegar a la primera. Seas bueno, seas malo. O sea, disciplina y talento, digamos, en Racing bastante, bastante, como se llama, semillero. Sí, claro. Bueno, todo de Navellana en general, independiente también, pero en Racing sobre todo. Está bastante complicado. Yo tengo mi... ¿Vos tenés tu candidato? Yo tengo mi candidato. Desde ayer, digamos. Lo estuviste pensando, estuviste estudiando. Sí, no, no, pero bueno, también es como te digo, uno que está bastante marcado, si bien, ponele, bueno, vamos a tratar de que este año no tire tanto la camiseta. Como decir, me trataron de termo y yo he cambiado. Muy bien. He cambiado, pues cada cosa... Había un defensor de Boca, nominado. Y yo lo votaba, eh, Juaco es un teermo. Eh, muchachos, no... Entonces... ¿Te acuerdas cómo sufrí con Rojo? Que todo me decían, no lo viste a Rojo o no, pero también tenías que elegir a uno. Era típica, era típica. Habíamos elegido a alguien y el chal de la... Ah, Rojo juega al tenis. Sí, totalmente, lo veíamos ahí. Sí, mirá, hay alguien que pone a propósito de Racing, ¿ves? Que lo pone, no lo voy a leer el nombre porque no lo entiendo, pero porque pone Farinha Centu Depol. Depol es un pibe potrero, que ahorita está de moda, ¿no? Está muy de moda. Bueno, Depol es un pibe que lleva bastante en la sangre del potrero. Sí. Yo jugaba en el cultural, con Pablito, con uno de los chicos, jugábamos en cultural, cultural de Sarandí. Dos cuadras más a la izquierda estaba el Deportivo del Verano, nuestro clásico. De ahí salieron Depol, Vieto, Marconi. Centu no se salió ahí de Sudamérica, pero son todos ahí del barrio. Marconi, de hecho, es presidente de ese club del Deportivo del Verano. Que ha sido un gran trabajo, Marconi. Depol, si no me equivoco, lo tiene tatuado y en cada foto que le ves con un termo tiene el escudo del Deportivo del Verano. Lo lleva bastante de donde salió, de ahí del barrio, digamos. Y ahí en el Deportivo, el Deportivo del Verano, bueno, de Cuesta de Cielo, clásico nuestro, pero nos tuvo hijos toda la vida. Sí. Pero un poco difícil. Un par de figuras había salido. Pero sí, tiene bastante potrero de gol. Ahora, vos fijate, Joaco, que esto que estamos hablando, y vos, Jonás, lo podés ver también. Porque eso es potrero también, el club de barrio es potrero. Uno por ahí piensa que el club de barrio, y es cierto que en el trofeo está la tierra, es cierto. Pero el concepto de potrero está en el club de barrio también. Es que las nuevas generaciones, Deportivo, ¿cuánto tiene? Deportivo es 94, si no me equivoco, tiene 3 años más que yo, tiene 27, 28. Sí. De la gente como yo, entre 24 y 28 años, un poco los potreros se fueron perdiendo, digamos, los potreros normales. Que se fueron convirtiendo en los clubes de barrio. Para mí el potrero fue el club de barrio cultural donde yo me crié, donde yo entrenaba lunes, miércoles y viernes. Y yo lunes, miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, yo estaba dentro del club. Entrenaba con la 97, después si podía me tiraba unos pelotazos con la 98, después me quedaba en la puerta con los chicos jugando. El sábado jugaba a las 9 de la noche, yo a las 12 yo estaba en el club. Y estaba todo el día comiendo alfajores, tomando juguito y jugando con una botellita. A ver si el árbitro nos daba una pelota en medio de una categoría, si el árbitro nos dejaba una bocha. Y nos decían, no, no, anda acá. Nunca nos enfrentaban la pelota los árbitros. Pero bueno, el potrero para la gente de nuestra generación, de esa edad más o menos, es el club de barrio. Es que ese es el espíritu. Y vos fijate cómo surge el estilo. De Paul es un jugador de potrero. ¿Vos decís cómo de Paul? Sí, de Paul es un jugador de potrero. Lo escuchaba en estos días al Coco Basile, hablando de De Paul, que lo había tenido cuando De Paul era el 10. ¿Te acordás que De Paul, te acordás lo que era? Vos lo veis ahora, es el Cholo Simeone. Bueno, eso es un futbolista de potrero. O sea, esa versatilidad, que no es la versatilidad del césped sintético. No, no, no. Es otro tipo de versatilidad. Es el carácter. O sea, un tipo que tiene un talento para ser número 10, pero te puede jugar de 5 metedores. Estoy simplificando brutalmente, ¿no? Pero eso es potrero. Sí, jugar delantero y después, cuando tenés que defender, si sabés, ir para atrás o ir al arco. Claro, anda abajo. Creo que ahí, ahí, y eso lo va formando ahí. Sí, 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 ese espíritu. Perdón, Juaco, que te corté. No, pero está perfecto. Me gustaba regalcar esto porque es algo que la gente mucho no sabe sobre De Paul. Bueno, Vieto y Marcones también. Marcones es el presidente y son personas que aportaron mucho al Belgrano y siguen aportando al día de hoy. De Paul siempre va al club. De hecho, bueno, siempre hacen donaciones grandes el club de Belgrano. A diferencia del cultural, que por ahí tuvo una dirigencia un poco mejor. A lo largo de los años, futbolísticamente, el Belgrano era mejor cultural. Diligencialmente, el cultural estaba un poco mejor posicionado, digamos, en cuanto a estructura y demás. Al Belgrano le empezaron a dar bola a los jugadores, empezó a dar bola a Marcones, Vieto, Centurión iba a los torneos del Belgrano, de Paul, y lo hicieron a ellos, que también habla mucho de ellos, de seguir creando, de seguir influenciando en los más chicos. Sí, sí, sí. Bueno, de nuestro cultural igual salió Fredes. ¿Hernán? Hernán Fredes. Fue un gran amigo mío. En el cultural salió Fredes y, bueno, Juaco López salió del cultural también, ¿no? ¿Juaco López dónde está? ¿Qué te pasó que no llega? Juan, Juan, lo tenemos acá. ¿Por qué no llegó? Yo era arquero de chiquito, ¿eh? Yo atajaba en el cultural y atajaba muy bien. Después no sé por qué pasó que me fui, empecé a hacer folclore en un momento. Empecé a hacer folclore y me fui del club pensando que me iban a cargar. Después dejé folclore y volví al club. Y cuando volví ya había un arquero instalado. De hecho, bueno, Pico, un técnico mío, quien pa' descanse, Pico, que mucha gente del cultural que dejaba su vida por el club, gente muy humilde, laburante, pero que si tenían 20 pesos se lo gastaban en el club para que los pidió como un sándwich. Sí, sí. A nosotros nos quedó bastante eso. Y Pico me vio, ¿viste? El arquero no era mucho mejor que yo, pero ya era hijo de uno de los dirigentes. Viste, era Pico, y me dijo, si querés jugar, probate otra cosa. Porque el arquero es difícil que entre. Agustín está bastante instalado. Me dijo, ¿no querés probar de 9? Y ahí empecé a jugar de delantero. La peor decisión que pude tener. Pero bueno, yo tenía un gol, tengo un gol en YouTube, de tiro libre. Sí, un gol en YouTube. Y yo vendí uno un buen stream, dije que íbamos empatando 4-4 y yo lo gané. Mentiría, íbamos como 5-0, porque si íbamos ganando 5-0 yo no entraba a jugar. Y cuando quedaba 5 minutos, Pico me decía, bueno, andá a calentar, que ya partido está ganado, ahora entraba vos. Y un gol que lo gritaban todos. Cuando yo hacía un gol, estaban todos. Cuando yo entraba, estaban todos esperando que llegara el gol. Pero bueno, nada, me gusta mucho el fútbol. Jorás, ¿vos cambiaste de puesto o no? ¿De pibito, de cuando jugabas así en los picados y eso? Sí, sí, generalmente jugaba. A mí me gustaba mucho, jugaba en la mitad de la cancha, me gustaba ahí. Y después ya veía que íbamos un poquito ya ganando ahí, me ponía un poquito más abajo, pero no me gustaba perder. Viste que tiene eso, ¿viste? Entonces, bueno, después iba para... Eh, olvídate, no querías perder, así que pasabas de un poquito más ofensivo. Después tirarte atrás, la idea era no perder. Nos divertíamos, pero no había que perder. No, tal vez, sí, tal vez. Bueno, yo me acostumbré bastante a perder. Bueno, vamos a ir con los votos. Ahora tenemos una modalidad distinta. ¿Se va a ir mostrando ahí abajo? Sí. Ahí abajo se van a ir mostrando como pequeños penales acertados y no de los votos de cada uno. Ahí está. A ver, la gente. Ah, buenís. Qué nivel. Increíble. ¿Tenemos el ganador de la gente? Sí. Ok, ok, bueno. Alcaraz es el ganador de la gente. La gente del Club del Hincha votó a Alcaraz. Es el voto que va a contar por la gente del Club del Hincha. Bien. Muy bien, che. Bien. Mucha gente de Racing. Muy bien, mucha gente de Racing viendo y saben que soy de Racing. Uno puso Arcucci en remera, no lo puedo creer. Pero yo ando en remera, me pongo el traje para salir en la tela. Claro, acá estamos más descontracturados. Totalmente. Bueno, voto de acá del piso. Vamos a ir como siempre de izquierda a derecha. Dale, cómo no. Arrancamos por el señor Daniel Arcucci. Bueno, mi voto es Ezequiel Barco. Ah, no está complicado. No está complicado. Ezequiel Barco votó Daniel Arcucci. El señor Jonás. Estoy entre dos. Yo también. Hay dos, pero me voy a inclinar por Alcaraz. ¿El argumento de Alcaraz? El argumento de Alcaraz. Es como la escuela que te decían, sí, pero justifica. ¿Sabés por qué? Porque es como que cuando vas en el potrero, viste que por ahí va un amigo más que queda afuera y después tiene que entrar porque... Me gustó, ¿eh? Muy bueno. Porque alguno se lesionó, o alguno se cansó, o alguno se tiene que ir y entra y está afuera y la rompe. Bueno, creo que por lo que estás viviendo desde que arrancó el torneo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un gran argumento. Es un gran argumento. No sé lo que escuché hasta el momento. ¿Eh? Ahora rebatile. Ahora ganale vos. No, yo... A ver, yo... ¿Por qué, Sequiel? Y te lo voy a decir. Por ser el primero, por ser la primera elección, por ser el primer programa, me parece que es... Lo representa todo. O sea, representa casi el estereotipo. Viste cuando voy a decir, bueno, hacerme exagerado. Si a mí me hacen exagerado, me hacen así de chiquitito y peladito. Si te hacen a vos, te hacen grandote, qué sé yo. Bueno, si yo tengo que hacer exagerado como el estereotipo del potrero, Barco. ¿Solo por eso? No. Porque aparte me parece que llegó a un equipo como River a dar algo que un equipo que parecía que tenía muchas cosas o que tenía casi todo, no tenía eso. Y no es que valga para este voto, pero si yo tengo que simbolizarlo, Barco se paró en el Maracaná con Independiente, con la camiseta Independiente, patió un penal. Tenía 17 años. Se paró así en Maracaná, ping, patió un penal. Tiene el espíritu, por eso. Ese es mi argumento. Yo voy a votar a el X, a X Fernández. Muy bien. Por eso que dijiste vos, pero lo siento en X Fernández y también por las declaraciones que había dado en el momento de que saltó todo el quilombo en Boca, de que los pide. Él dio una declaración muy importante, fue como a veces hay que abrirse un... Por ahí tenés... Estás esperando un minuto sin Boca, por ahí creés que tenés todas las condiciones bajo en Boca, pero por ahí mejor abrirse un poco y hacer una carrera y después volver. Un pibe muy inteligente, me parece que con la edad que tiene es muy inteligente, eso también habla mucho de Potrero, ¿no? De decir... Sí, muy bueno. De tener todas las posibilidades de jugar en Boca, quedarse sentadito y decir, bueno, cuando me toca, me toca, y si no me toca, voy en Boca. Está bueno. No, no. Está bueno. No voy a tirar y demostrar que puedo, entendés que estoy hecho de otras cosas, entendés que puedo llevar un equipo adelante también y demás. Muy líder. Muy interesante. Seguir Fernández. Muy interesante. Pero bueno, mi voto no alcanza. Mi voto cuenta por tres. No, no. Como en mi canal. Por favor. Bueno, estaremos en lo correcto de que el ganador es Alcaraz. Mirá. El ganador de esta fecha, de primera edición del balón de Potrero se lleva a Alcaraz con el voto del señor, gran amigo Juanes Gutiérrez y el voto de la gente que votó en el club del hincha. Sí, sí, sí. Muchos decían, subite a la cagoneta. Subite a la cagoneta. Me gusta más esta modalidad. Creo que representa más un jugador que fue Potrero. Sí, sí, sí. Porque si no, con otra modalidad, es verdad que por ahí se iba perdiendo y vamos a terminar eligiendo el mejor arquero de la fecha, si hay cuatro defensores, terminás eligiendo el mejor de la fecha, se pierde un poco. Exactamente. Le da como un matiz más. Y aparte, por ahí, es cierto que, a ver, la polémica nos acompaña con el fútbol, siempre va a haber algo. Pero a veces era difícil, viste, explicarle. No, pero pará, que yo estaba, estuvo entre los candidatos, pero tenés que elegir a uno. Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso creo que encierro varias cosas. El tema del VAR. Sí. ¿Hará perder el Potrero? Ah. ¿Qué pensabas del VAR? Yo creo que... Candidato al VAR. Está bien porque hay muchas cosas que, a ver, le da como... Se cobra lo que es, que a veces se le escapa un ojo de un juez de línea, un ojo de un árbitro. O sea, porque el árbitro está ahí, tiene que ver un montón de cosas, el línea también. Entonces, hay cosas que con la tecnología van a funcionar. El tema es que los jugadores que están dentro de la cancha tienen que estar convencidos. Porque si no empieza como todo un caos que después empieza... Que no, que nos robaron, que nos robaron, que no. No, esto es para todo, estamos todos convencidos. Sí, dejemos que funcione. Que se van a equivocar también con el VAR, se van a equivocar. Eso está claro. Pero dentro de todo creo que hay unas decisiones como muy grotescas, que a veces los árbitros no ven, o Psaic, a veces vos decís dos metros, y están diciendo todos los... Y por ahí el árbitro justo, el Aisman no lo ve porque tuvo que justo girar, no se ve. Es muy grotesco y el VAR eso te lo va a solucionar. Creo que va a estar bueno, pero que no se genere mucha polémica. Yo soy PROBAR también, a mí me gusta y creo que con el desarrollo nos vamos a ir acostumbrando, la gente se tiene que ir acostumbrando también. Yo creo que todos somos PROBAR, todos somos PROBAR, porque a ver, cualquiera quiere que la situación sea más clara en el partido, cualquiera quiere que el árbitro tenga un ojo más para ver lo que no vio la fecha pasada, que no me cobraron un penal. El tema es, como dice él, el tema del uso. Que se van a equivocar, se van a equivocar. El tema es, no lo desvirtúen. No, aprendan a usarlo como corresponde y que no se convierta en algo más que manche el fútbol, que sea justamente para limpiar. Los que se van a equivocar, toda la tecnología tiene errores, todo tiene errores, todo es a prueba y error. El tema es que tengan las intenciones de implementarlo como corresponde. Si hay buenas intenciones de implementarlo como corresponde el VAR, yo creo que no debe haber problemas. No debería haber problemas. Son seis ojos más mirando una jugada. Sí, sí, aparte te va a ayudar mucho. El tema es eso. Porque si empezamos con decir que nos robaron o no nos robaron, esto no termina más. Entonces se empieza a desconfiar de todo. A ver, es una herramienta para ayudar. Es una herramienta para ayudar al árbitro. Lo que se juega es cada vez más rápido, cada vez más veloz. El árbitro es como que corre en desventaja, por decirlo de algún modo. Respecto de todo, vos estás mirándolo por la tele y ves cosas, obviamente, que el tipo tiene que resolver en el momento. Entonces te da la oportunidad de corregir un error. Se trata básicamente de eso. Bueno, pero después te cobran un pelo en offside. Sí. Bueno, esa es la realidad. Eso es discutible. Porque creo que lo escuché, no sé si en un programa tuyo, me escuché que decía, está bien, el offside lo que cobra es la ventaja que tiene el delantero sobre el defensor, digamos, ¿no? Sí. Se corren sobre la ley marina. Sí. ¿Cuánta ventaja te da que yo tenga el dedo? Mira, ahí lo está diciendo uno, mira. Dice, después te cobran que tenés el pelo de la pierna, adelantado el pelo de la pierna. Bueno, obviamente está, incluso hay Arsène Ben-Guer, que es el gran entrenador francés que ahora ya trabaja directamente para la FIFA. Están trabajando sobre eso, básicamente sobre el tema del offside. Que aparte son jugadas que son lineales, así que hablando del VAR, sí. Hablando del VAR, por supuesto. Está bueno. Aparte, ¿a vos te vas a acordar, vos te vas a acordar, el River Boca, que Gago le pega en la cara? Sí, la mano de Gago. Mira, te hice el gestito así, que no fue mano. No fue mano, pero es una jugada muy rápida. Claro. No hubo, a ver, no hubo malintención del árbitro. Miliano fue, creo, vos decís que lo quiso hacer. O sea, fue muy rápida la jugada. Es más, en la primera, si vos lo ves, parece mano, o sea, por teléfono parece mano. Pero esto, con el VAR no hubiese pasado. Sí, sí. Porque es una jugada muy clara de que le pega en la cara, pero vista con el VAR, se hubiese sido muy cara. Totalmente, totalmente. Lo expone más. Igual eso, está bien. No, después te cobran un pelo de los side. Bueno, eso es discutible, pero es la ley del offside. O sea, eso viene hace años. El offside se cobra así, tiene una pierna adelantada. Sí, sí, sí. Cuánta ventaja te da sobre el jugador, sobre los side. Bueno, pero esperemos que el VAR. Mirá, ahí el gordo, el gordo Luquen mete un tema que es complicado. Dice, pero maestro, la picardía es la trampa. Hacer un gol con la mano y que no te vean es picardía y también es trampa. Y está perfecto si no te ven. Yo tengo una leve diferencia entre la picardía y la trampa, pero bueno, es para debatir un rato largo. Es todo muy relativo, es todo muy relativo. Porque el gol de Diego fue con la mano y le... Mirá, justo que me iba a señalar acá. Y cuando escuchás a uno decirte, no, Diego, esa trampa no, a Diego fue vivo. Una vez se me levantaron todo el programa. ¿Sabes por qué? Dije en el programa, dije que yo, biógrafo de Maradona, que yo de la biografía de Maradona quise decir, sacaría el gol con la mano. Lo dije así, digo, me encantaría que no lo hubiera... Se levantaron todo y se fueron. Se fueron todo. Hay un montón de cosas que decimos. ¿Y saben quién? La Claudia, alguna vez hablando de Maradona, yo pretendía que Diego hiciera cosas que, como me dijo Claudia, por ejemplo, la famosa frase que pronunció en Uruguay. Cuando volvía, Claudia me preguntó cómo había visto todo. Y vos jugaste, vos estuviste ahí, ¿no? Sí, estuviste en Uruguay, en el partido argentino-Uruguay, en el centenario. Y le digo, sí, una pena que Diego dijo eso. Para mí tendría que haber dicho, bueno, el triunfo es para todos, para los que no me quieren también. Y me dice Claudia, ah, vos querías que no fuera Maradona. Entonces, que pretender que Diego no hubiera hecho esto, es pretender que no sea Maradona. Ahora, solo Maradona, después de hacer eso, te gambetea. Igual yo creo que si el gol no hubiese sido con la mano, no hubiese tenido el sentimiento que tenemos ahora. Mira, Joaco. Pero eso también habla del potrón argentino, es como cuando lo hago yo, ¿ah, todo bien? Bueno, bueno, soy vivo, algo que lo hacen a mí. Totalmente, totalmente. Pero vos decís, si no hubieras sido con la mano, no sería tan mitológico como es, tan épico como es. O sea, a Diego, vos si querés explicar por qué Diego es un mito para los argentinos. Podés estar, podemos estar cuatro días hablando en un streaming con vos, nos quedamos dos noches. O podés resolverlo en una sola situación, que es el partido contra Inglaterra. O sea, el partido contra Inglaterra solo explica todo el mito Maradona, con los dos goles. Y si me apurás, te digo que con el gol con la mano más todavía, porque forma parte del mito. Porque a quién se lo hizo, en qué momento y en qué situación. Pero bueno, eso por eso es más complejo. Ahí está el potrero. Y lo que pasa cuando, como vos dijiste antes, cuando ponés los buzos y si la pelota va por arriba del travesaño o no, ahí está el potrero. Y ahí quién gana, el que tiene, que lo dice en primera. No se va nunca también. Bueno, hay una pregunta que yo la empecé a hacer. Dale. No sé si la hice con vos el año pasado. Ahora, como vas a ser mi compañero a lo largo de todo esto, la pregunta va a ser siempre para el jugador. El invitado. Una pregunta para dejar de... No, no se la había hecho Dani. Perfecto. Alistair te la voy a hacer a vos a vos también. Después se la vamos a hacer a todos los jugadores. La pregunta es simple. Es muy tabú. Algo que en los primeros momentos como, no, no se puede hablar de esto. ¿Qué es peor para vos, sacando tu trabajo de periodista como hincha, como hincha del club, como hincha del fútbol, ¿qué es peor, perder una final de Libertadoria con tu clásico rival o irte al descenso? Tenía que responder, ¿eh? Porque esto es dejar también sacar un poco el tema del tabú. A ver, sí, no, no, yo le escapo totalmente al tabú. Le escapo totalmente al tabú. A ver. Esto creo que Alfaro lo dijo y se lo sacaron de contexto y obligó y estuvo muy bien que lo corrigieran. El tema de perder una final, vos estás llegando a lo más alto y estás por dar el último paso. Bueno, perdiste ese momento, pero tuviste todo este recorrido. El tema de perder la categoría es obviamente mucho más difícil. Pero qué hace, y ahí fue lo que le sacaron de contexto al faro, que vos volver de ese lugar te hace enorme. Porque es grande, no el que no se cae nunca, es grande el que se cae y se levanta. Es una frase de sobrecito de azúcar, ¿no? Sí, sí. Pero es así. Entonces, yo soy el tibio, normalmente, Arcucci el tibio, que trata de... No, trato de ser ecuánime. Y me parece que recuperarte de una situación como la que se recuperó uno, que es perder la categoría y volver, y recuperarte, porque para mí hay mañana, de una final que es mucho más dolorosa por el rival que te provoca esa derrota, te hace igualmente grande. Entonces, ¿dónde me quedo? Ahí. Si vos te recuperaste de esos dos golpes, sos igualmente grande. Así que peor ninguna de las dos cosas. Lo voy a decir yo, bastante tibio, bastante tibio, tibio, Arcucci, típido. No me deshacones. Con nada, mirate. No, yo te lo... Como hincha del fútbol, ¿eh? Te lo voy a decir como hincha del fútbol, y sobre todo porque me tocó vivirlo, el hecho de descender. Yo lo sufrí en Newcastle, y es un golpe. Bajar encima en un club que, bueno, fue muy importante para mi carrera en Newcastle. Bajar de categoría fue algo. Ver a los hinchas llorando, nos aplaudían y lloraban. Eso te lo puedo decir porque, bueno, es con conocimiento de causa. Me tocó pasarlo y fue uno de los golpes, obviamente, creo que el golpe más duro que a mí me tocó vivir como futbolista profesional. Me parece bien la respuesta. ¿Ves? Totalmente. No, pero está bien porque... A ver, ¿qué me dicen? Hay una realidad que con el tiempo, bueno... No, no. En el fútbol argentino te dicen... No, mirá, mirá, mirá. Te sentieron la gran mayoría. Entonces es como está, un poco normalizado. Perdóname, perdóname. Mirá, mirá lo que dice Nacho. Dice, ojalá el mundo vea el fútbol como vos. Esa es para mí, ¿eh? No, esa es para mí. Tomá. Prefiero no caerme a Arcucci. Muy frío, Arcucci. Perfecto. Te amamos, Dani, Robert Galati. Dani, Arcucci es lo más grande que hay, dice uno ahí. Ojo, ¿no? Robert Galati, ahí de... ¿Está Robert Galati? ¿Está Robert Galati? Saluda a Robert Galati, amigazo. Te amamos, Dani. Saludos para Robert, saludos para Luquitas y para la gente de Paren la Mano también, que estaba en vivo ahí en Palacruz. Bueno, me quedo con la respuesta de Conás. Como hincha me quedo con la respuesta de Conás. Porque él que sabe que es lo bueno. Vamos con un brindis y cerramos, bueno, el ganador entonces de esta fecha, primera edición del Balón de Potrero, Alcaraz, del Club Atlético Racing. De Racing Club, perdón. De Racing Club Atlético Racing. Me cambié el nombre, de Racing Club Atlético de Llaneda. Así que nada, gracias a todos los que hicieron el aguante, gracias a todos los que aguantaron. A partir de ahora, Arcucci, mi compañero y Jonás, te esperamos cuando quieras hacer un trip o a comer un asadito, la verdad, un tipazo. Jonás, gustazo. Gustazo y nada, gracias a todos por hacer el aguante del otro lado. El host a quien el chat decía. Así que, salud y bueno, vamos a Argentina. Vamos.